Hola, ¿qué tal amigos? En este video les hablaré de los arcos SS Acero de la marca Ortometric. Los arcos de acero son arcos rígidos, ya que si se ejerce fuerza sobre ellos no se flexionan, al contrario, quedan deformados permanentemente. Su función principal es afinar la posición de los dientes y sus raíces, mediante la coordinación de arcadas y el cierre de espacios. Los arcos de acero de Ortometric se fabrican con una aleación superior de níquel Ortometric Cromo, que proporciona un excelente acabado y pulido, lo que garantiza la alta calidad del producto. Además, todos los arcos de la marca Ortometric son pulidos a mano, evitando deformaciones. De igual forma, son más largos, lo que permite la correcta adaptación con espacio libre en segundos molares. Para su fácil identificación, tienen marcas, tres líneas para identificar los arcos superiores y una línea para identificar los arcos inferiores. Según su sección transversal, pueden ser redondos o cuadrados rectangulares. En los redondos contamos con las siguientes medidas, 012, 014, 016 y 018. Y en los cuadrados rectangulares podrán escoger entre 16x16, 16x22, 17x25, 18x25 y 19x25. Su presentación es de packs de 10 unidades de la misma medida, superior o inferior.